¡Aquí la luz que empieza, que te va a vivir! ¡Nillas que mandaron para tal acción! Es la chusma peor que he visto aquí, entenderán lo que es virtud. Hombres fuertes de acción serán hoy. Mantener la calma en la tempestad, siempre en equilibrio y en vencer, pensar. Son patéticos, escuadidos, no entienden qué pasó. Hombres fuertes de acción serán hoy. No puedo casi respirar, solo pido despedirme. El mejor de siempre fue una decepción. De miedo los va a matar, yo no voy a descubrirme. Ojalá supiera yo en la pasión. Hombres fuertes de acción. Hombres fuertes de acción. Hoy sí, hoy años como fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la misión. Pronto ya los unos nos van a atacar, pero si obedece, se podrán salvar. No sirves en la guerra cruel, pa' empajar no hay tal virtud, hombres fuertes de acción y serán los que ayudan. Debemos ser cual de los correntes, y con la fuerza de antiguos, violentos como fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la misión. Debemos ser cual de los correntes, y con la fuerza de un gran tifón, violentos como fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la misión. Muchísimas, muchísimas gracias.